...de el presidente del Tribunal Supremo Electoral, quien brindó mayores detalles sobre la votación de este 7 de marzo. Así es, el Tribunal Supremo Electoral ha prácticamente concluido con el proceso de impresión de las papeletas. Tenemos más de 14 millones de papeletas que se han impreso, es decir, el doble del volumen que se imprimió para el proceso electoral de 2020. La elección prevé que pueden haber segundas vueltas únicamente para gobernadores. Para los alcaldes, el sistema es de mayoría simple, es decir, que el candidato que obtenga un voto más que el segundo será el alcalde de ese municipio. Para la gobernación, el sistema es distinto, es el mismo que se aplica para la elección del presidente. Es decir, que un candidato a gobernador para ganar requiere ya sea obtener el 50% más uno de los votos... ...u obtener al menos 40% del voto más una distancia de 10 puntos con respecto al segundo. Si ningún candidato reúne estos requisitos, habrá una segunda vuelta en ese departamento... ...que ya está programada y prevista para el 11 de abril. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!